para hacer el rompe muñecas necesitamos saltar hacia arriba intentar cruzar los pies y bajar las manos una progresión para esto sería hacer esto por último intentando cruzar los pies y solo tocar las manos un buen grupo de muñecas consiste en saltar mandar los dos jefos cruzados adelante junto con la cadera y las dos manos atrás rectas un poco de ruido